Música Ok, ahora veo que están mireos finalizos, ¿no? Necesito que me ayuden con este coro Cuando yo les pregunte a dónde Ustedes van a decir Al otro lado del miedo Vamos a ensayarlo, a ver Un, dos, tres y Todo lo que tú desees Lo vas a encontrar ¿A dónde? A dónde Lo desees Lo vas a encontrar Duro ¿A dónde? Puede ser mejor Lo vas a encontrar ¿A dónde? Esa es la última Todo lo que tú desees Lo vas a encontrar ¿A dónde? A ver, Bogotá A ver, Bogotá ¿Será que aguanta un Wall of Death? Lo probamos Lo probamos A ver A ver A ver A ver Ábranse 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 Hagamos el pasillo Cuando yo baje esta guitarra Nos juntamos todos ¿Estamos? Bogotá ¿Estamos listos? No, no No los escucho Bogotá ¿Estamos listos? ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Un ruido! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, cabajo! Alzaremos nuestras voces No hay chance para el error Gozán La línea que se uno Lo real de la afición Nos daremos Invencibles y defendados Nuestras noches ya son Les escuchen bien fuerte las voces En las mentes que nunca quisieron cambiar Todo lo que sucede ¡Rota el parque como lo ensayamos! ¡A dónde? ¡Esa! ¡Oh! ¡Esa! 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 Lo reales Invencibles y defendados Nuestras noches ya son Que se escuchen bien fuertes las voces O en las mentes que nunca hicieron cambiar Como la humildad es el lugar Como grita Bogotá ¿A dónde? Esa ¡ teaching y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.